110 automovilistas son sancionados al día en Benito Juárez. Así lo dio a conocer el director de Vialidad Municipal, Ezequiel Segovia, quien agregó que la multa más recurrente es por estacionarse en lugar prohibido. Al día son un promedio de 70 a 110 boletas que ingresan a la dirección de tránsito, por faltas, no nada más de vehículos mal estacionados, sino por hacer uso del teléfono, por no respetar la luz roja al semáforo, o por diversos artículos. El funcionario consideró que en el municipio la mayoría de los conductores no conocen el reglamento de tránsito, y esto se debe principalmente a que hay mucha gente que viene de fuera. Cuando los detienes por una falta administrativa, muchos conductores desconocen por qué falta lo estás deteniendo. Entonces cuando le preguntas, ellos muchas veces manifiestan que en su municipio, donde vienen, o de su estado donde vienen, pues ellos sí pueden aplicar esa maniobra allá, pero aquí no se puede, está prohibido. En Benito Juárez hay 274 elementos de vialidad que recorren las calles a bordo de 14 patrullas y 16 motocicletas, que son las que están en funcionamiento debido a que las demás están en mantenimiento o por ser dadas de baja. Por accidente son muy pocas, realmente son como 3 patrullas por accidente que tenemos. ¿Y por desperfecto? Por desperfecto sí tenemos aproximadamente como de 21 patrullas, pero ya son como para baja, cuantas que están en el taller por mantenimiento, cambio de afilación y todo eso. Pero en este momento tenemos 14 patrullas y 16 motos en funcionamiento. Para más novedades Quintana Roo, Armando Herrera.